Yo en el momento que me entero que mi hijo está detenido aquí en Catamarca, me vengo apenas yo me entero que mi hijo está detenido. Cuando yo vengo me doy con que mi hijo está en un penal. Jamás pensé que lo iba a encontrar a mi hijo en un penal y que lo iba a encontrar en una comisaría. Pero antes que nada yo lo busqué, lo busqué por varias partes. Iba de comisaría a comisaría, nadie me daba razón hasta que llegué a la cuarta. Y ahí me dieron información, no información sino que llamar a la corrección al penal de Miraflores que lo mejor estaba ahí porque acá ellos no sabían nada. O sea, a él tampoco le dieron el derecho de llamar a algún familiar para que sepa que está detenido. No, nunca, nunca, nunca. Porque yo me entero por un compañero que él va, cuando él sabe que mi hijo está preso, ¿qué hace? Él se va directamente, deja todo, va y me avisa. Ella me dice, doña Mercedes, Gaby está detenido en Catamarca. No me supo decir la dirección ni a dónde porque él cuando quiso preguntar, no, no se lo dijeron, no le dijeron nada. Le preguntaron si era familia y dijo que era un amigo. Bueno, no tiene nada que preguntar. Eso es lo que le contestaron. Bueno, y usted se vino desde Salta a averiguar comisaría por comisaría y se enteró de que estaba detenido en el penal. ¿Cuál era la causa? La verdad que no, bueno, hubo una pelea, en esa pelea sale un chico lesionado y que lo apuñalearon. El chico ese, por lo que a mí me dijeron ahí en fiscalía, que no hubo denuncia, no hubo nada, solamente él estaba por actuación, es lo que a mí me dijeron, y no me dijeron más nada. Bueno, ahora el lamentable caso que ha sucedido en este momento, ¿qué explicaciones le han dado desde el penal? Nadie, nadie me dijo nada, solamente que él se quitó la vida con un cinto. Yo no entiendo por qué él se quita la vida, justamente cuando él cumple tres años de condena, no le quedaba nada para salir. Otra, que él el día lunes me llama, me dice, eh, viejita, ¿cómo está? Bien, papi, le digo, todo bien, le digo, ¿cuándo venís, mamita? El jueves ya estoy saliendo, papá, le digo, usted sabe que yo sé que usted va a cumplir tres años, y bueno, yo me voy ahí ahora para estar con usted. Bueno, viejita, venite tranquila, le dice, cuando venga, descansa bien en la casa de la quequita y venite al día siguiente cuando esté descansada. Tráeme lo que siempre me trae y no te olvide mi llantita, es lo que él me dijo.